¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué guapo estás? ¿Eh? ¿Qué guapo estás hoy? La camisa nueva, he tenido que arrancar la etiqueta con los dientes. ¿Qué carreras nos pegamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Por cierto que me he enterado de que te vas de vacaciones. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Y todos? ¡Nos han dado un día así! ¡El jueves! ¡El jueves, madre mía! ¡El sé lo que hiciste! Y podemos descansar un día. ¿Pero qué ha pasado? ¿Un meteorito se dirige a la Tierra? ¿Eh? ¿Es que se ha abolido la esclavitud en televisión? Yo estoy escandalizada. Y estoy estresadísima también. ¿Y eso? Porque prometí que si tenía vacaciones haría el interrail. Claro, en un solo día ver varios países te vas a despeinar, ¿no? Ya. Te van a salir las fotos borrosas, ¿no? Sí. ¿Ya has pensado en hacerte el interrail, ya que solo tienes un día, en hacértelo en cercanías? ¿Cómo? ¿Un interrail en cercanías? Sí, una rutilla así por la comunidad, ¿sabes? Getafe, Cercedilla, Peralejo. Y el viernes nos enseña la foto. Le dice, mira, pues esto de aquí es un depósito de agua que hay en Navalcarnero, muy bonito, todo de cemento visto. Ya, pues no sé. ¿No? ¿Tú vas a aprovechar para hacerte un viajecito? No, yo tengo otros planes. Que si quieres te puedes apuntar, ¿sabes? Ah. En cuanto Alberto termine el informe... No voy a hacerlo. No voy a matar a Alberto. No me lo puedo creer. ¡No! Felices vacaciones, Alberto. No tengo vacaciones. No, no, yo creo... ¿Por qué esta está tan cerca? Porque yo creo que sí que la vas a tener. ¡Oh! ¡Oh! Al final salió todo como lo habíamos planeado en un periodista judoclub, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí? El jueves es el gran día. Berta no va a presentar el programa. Va a cogerse... ¿Vacaciones? Ella cree que se va a coger un día nada más, pero yo creo que se va a coger algún día más, ¿no? Cuenta con ello. El jueves Berta, el viernes Miki, dentro de poco... Todo el programa será nuestro. Bueno, te tengo que dejar que estés acompañada. Ah, perdón. Bueno, hasta luego. Bueno, y aunque no te quieras apuntar, yo estoy contando contigo igual. Ya. Qué rarito eres, Ricardo. ¿Sabes qué? Que hagas lo que hagas, espero que te lo pases bien. Y sobre todo, que disfrutes mucho del programa de mañana. ¿Y eso? Porque ese es el secreto de la felicidad. Claro, disfrutar cada día. Como si fuera el último, ¿no? ¿Quién era? Nadie. Oye, Paula, no puedo esperar al viernes. Quitarnos de en medio a Ricardo y a Miki y el programa entero será nuestro. Te huele, pero súper bien. Ay, tú tienes la piel muy suave. Bueno, ¿que nos duchamos o que...? Sí, pero solo como amigas. Claro. Vale. ¿Tienes mascarilla? Sí. Vale. Qué ganas tengo de que sea viernes. Yo también, qué trabajadora, ¿eh? Desde luego no han empezado las vacaciones de un día y ya quieres que terminen. También si el jueves no tenemos programa, no podíamos hacer puente, lo dejo caer. A lo mejor a ti te tiran al río desde uno. ¿Qué? Nada. Nada, nada, nada. Bueno, que si el jueves lo tenemos libre, pues a lo mejor yo el viernes me pongo malo. A lo mejor me da la tos. O la lepra o el tifus. A lo mejor te lo coges todo a la vez. Muy buena, Berta. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo, mañana vacaciones. Casi nada, ¿eh? Pero, pero, que no se os olvide, el viernes volvemos. Y de verdad, no hace falta que me deis las gracias, ¿eh? ¿Y eso? Hombre, porque estas vacaciones las he conseguido yo. Lo de poner el partido y todo eso es una excusa. Desde que he llegado, el programa es un éxito. Tenemos ya en la página del Facebook, yo no sé, cuatrocientos y pico mil, cuatrocientos y sesenta mil personas a las que les encanta. Y en cuanto lleguemos a los quinientos mil, vamos a sortear entre todos un premio flipante que todavía no puedo decir cuál es. No lo dices porque no sabes cuál es, Ricardo. Sí que lo sé, pero no lo quiero decir. No tienes ni idea, Ricardo. Vale, no tengo ni idea. Por mí yo, si yo estoy nada más que el verano, yo por mí, fíjate, regalamos ese sofá. Pero bueno, ¿cómo vamos a regalar ese sofá? ¿Y dónde se sientan los invitados? Pues si luego los que vienen, en cuanto que llevan ahí un minuto ya apetece que se vayan. Pues si están de pie, que están incómodos desde el principio, antes se van. Por esa regla de tres, Ricardo, muchos de nuestros espectadores quieren que te vayas tú. Te quitamos la silla... Se me vería de cuerpo entero. Entonces no, entonces no. Eso sería desagradable, tiene razón. Pero a la gente del Facebook ya les gustaba el Se lo que hicisteis. Y lo tuyo se llama Se lo que hicisteis verano. Y las audiencias no están siendo las mismas. El Se lo que hicisteis verano no es lo mío, es lo nuestro, Berta. ¿Sabes cuál es nuestro problema, de los dos, de todos los que estamos aquí? Que lo que ponen las otras cadenas está muy bien. Tonterías las justas, el sálvame con uno que no es Jorge Javier... Vaya oferta, vaya oferta. Pero sé cómo robar a los espectadores, que es llamándoles, fíjate. ¿Llamándoles? Sí, señor. ¿Uno a uno? Pero bueno, tan desesperados estamos. Al azar, sí, sí. Mira, al azar mismo, vamos a ver. Este mismo. Vale. ¿Tú te imaginas que captamos a alguien que tenga audímetro? No conozco a nadie. Sería como captar 100.000 espectadores de golpe. A ver si suena el tono ahí. A ver si nos lo cogen. Sí. Sí. Buenas tardes. ¿Está usted viendo la televisión? Pues sí. Sí. ¿Qué está viendo? Telecinco. Muy bien. Bueno, son los que tienen más... Gran cadena, que tienen muy buenas series y las va a tener mejores si compra la mía. Bueno, le llamo de un programa de televisión. Me gustaría que usted lo viera. ¿Tiene la tele encendida? ¿Podría poner la sexta? Pues yo preferiría que no. Oiga, a mí me gusta más Telecinco. Ya, ya, ya. ¿Y se plantearía a mediodía cambiarse a la sexta, aunque solo fuera durante este rato? Antes veía a la sexta, cuando estaba el Ángel Martín. Pero ahora, el chico nuevo ese... Me da asco. Hombre, le parecerá soso, le gustará menos que Ángel, pero... No, no, no. Asco. Que me da asco. La entiendo perfectamente, señora. Fíjese. Sí, 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 la entiendo. Oiga, oiga. Se ha colado una voz, ¿no? No le haga caso, no le haga caso. Escuchen a mí. ¿Y si yo le ofreciera a cambio de pasarse a ver nuestro programa algo, eh? Algo, algo. Sí. ¿Tipo qué? Pues fíjese, ¿qué le parecería un abono de piscina municipal? Se lo digo. No, me parecería algo que empieza por M. Sí, bueno, no me lo diga, ya me lo voy a ir. Pues ya está. Bueno, ¿y si le añado un metrobús al que le quedan dos viajes? ¿Eh? Si esa es la oferta, oiga, me quedo con Telecinco. Bueno, voy a... ¿Y si yo le dijera... Vamos a subir la apuesta, Berta, ¿qué te parece? Si yo le dijera que alguien podría ir a su casa y limpiarle los cristales... Hombre, eso ya... Eso ya es otro cantar. Ahora ya... A ver. Ay, ay, ay. ¿Sería alguien con camiseta de tirantes y abdominales, tal vez? Me dice que no tiene la sexta apuesta, ¿no? Me ha dicho que no la tiene apuesta. No, pero... Bueno, casi... Estoy a punto de cambiarme. Bueno, pues sí que sería alguien con abdominales. Vamos a aprovechar que no tiene la cadena apuesta, porque todos tenemos abdominales, pero voy a subir la apuesta. ¡Ey, ey, ey! En vez de con camiseta de tirantes, llevaría un traje de licra muy ceñidito. ¿Qué me dice? Ey, lo tengo ahora mismo junto a mí. ¿Qué? ¿Se cambia o qué? Ya estoy con el mando en la mano. A ver. Pulso el 6. La tenemos, la tenemos. Oiga. ¿Qué ve? Veo una chica rubia y dos mamarrachos. Y además uno de ellos con pijama. Muchísimas gracias por cambiarse a nuestro programa. Nuestro píder mamallego mañana va a ir a limpiarle los cristales. Va a ser usted la comidilla del vecindario. ¡Qué suerte, eh! No, 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 no. Oiga, no, no. A mí no me viene a ese señor, ¿qué no? Sí, va a ser que le limpia los cristales, ¿no? Hombre, a mí muy bien tampoco me viene, la verdad. Que con el calor que hace este traje de licra no hay quien lo aguante. Voy a sudar muchísimo. Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda. Mañana le tendrá usted ahí. Gracias por cambiarse al ser lo que hicisteis. Que no, eh, que no, que no. Cortamos la llamada. Madre mía, y esto lo podemos hacer cada día, incluso algún día de verdad. ¿Y así es como tú esperas ganar espectadores? Robándoselos a los otros programas, claro que sí. Por cierto, que ha dicho que veía una rubia y dos mamarrachos. Seguro que era nuestro programa, porque también podría ser tonterías las justas, ¿no?